Estudiantes reciban un cordial saludo. Con este tutorial aprenderemos a crear un componente de Enterprise JavaBeam o un EJB con NetBeans. Creamos entonces un proyecto Enterprise Edition, una aplicación empresarial y la nombramos como mi primer EJB. Sencillamente lo que vamos a crear son tres aplicaciones o tres proyectos. Mi primer EJB, el propio Enterprise JavaBeam y la aplicación web que nos va a permitir utilizar ese EJB. Creamos entonces un EJB de sesión para realizar las operaciones de suma de dos números. Lo vamos a crear sin estado y vamos a crear una interfaz local. Este EJB lo que va a recibir son dos números, los va a sumar y nos va a retornar la sumatoria como resultado. Sencillamente creamos entonces nuestro método de negocio. La suma lo vamos a hacer de dos números enteros pero podemos colocar cualquier tipo de datos que necesitemos. Obviamente para métodos mucho más complejos pues podemos utilizar tipos de datos de igual manera complejos, sean objetos o sean tipos de datos necesarios pues para operaciones aritméticas o matemáticas pues ya no serían enteros sino que serían decimales. Grabamos y ahora construimos nuestro primer EJB. Compilamos y por medio de nuestra aplicación web vamos a crear un JSP para que nos permita capturar los números a través de un formulario y que el usuario los ingrese a través de dos cajas de texto. Y por medio de un botón poder hacer el llamado a nuestro EJB y que se realice la operación aritmética. Entonces tenemos dos números como entrada y un botón dentro de nuestro formulario que va a llamar un servlet. El servlet lo que nos va a permitir es hacer el llamado a suma EJB que es nuestro Enterprise Java Bean y sencillamente se realiza la operación y se lo devuelve al usuario como salida a través de otra página web. Aquí lo entonces llamamos a la referencia de nuestro EJB, lo incluimos dentro del servlet. Aquí lo tenemos. Con su referencia respectiva y su anotación recibimos los parámetros que nos envía la página JSP. Entonces recibimos los dos parámetros text1 y text2 que son las cajas de texto como se llaman. El servlet que lo llamamos suma EJB, pues sencillamente utilizamos el método suma que teníamos, construimos, limpiamos, ejecutamos y ahora podemos mirar el ejemplo de cómo funcionaría el llamado dentro de la página que acabamos de crear que se llama suma JSP. Aquí tenemos las dos cajas de texto, num1 y num2. Ingresamos los valores y aquí tenemos nuestro resultado. Recuerden que esta operación la realizó el EJB. Entonces también es muy sencillo programar componentes que puedan ser reutilizados más adelante dentro de otras aplicaciones y proyectos. De esta manera finalizamos nuestro tutorial. Hasta la próxima.